Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Radio Ijuna, la emisora comunitaria impulsada por la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas, cumplió 12 años. Al festejo realizado en la Plaza José Pardo de la Ciudad de Bernal, concurrieron sus trabajadores, trabajadoras, amigos y oyentes. Durante la jornada se pudo disfrutar de la radio abierta con artistas locales en vivo. Además, hubo talleres de stencil y funcionó una feria de emprendedores de la economía social con comida a precios populares. Ijuna está cumpliendo 12 años. La idea era salir a la calle, hacer algo con la audiencia, con todas las personas que de alguna manera hacen posible que Ijuna siga existiendo. Y hacerlo también de acuerdo a los objetivos de la radio, que es gestionada por una cooperativa de trabajo. Por eso hay una feria de emprendedores locales de la economía social, personas que se dedican a hacer artesanías, comida, indumentaria. Están acá en la Plaza José Pardo. Por eso también vienen a tocar músicos en vivo, que son músicos independientes, también en general locales. Resaltando también lo que es en la programación de la radio el lugar que ocupa la música independiente y nacional. Y yo creo que con estos eventos nos hacemos conocer y que la gente vea que los pequeños emprendedores también necesitamos este espacio. Me sorprendió porque salí a caminar un ratito a hacer unas compras y vi un clima muy festivo, muy colorido para el día de hoy. La radio en realidad hace 12 años surge como una propuesta de meter otra voz distinta en un mapa de medios totalmente concentrado en manos privadas. No en Quilmes y en el sur del Gran Buenos Aires. En ese sentido viene a ser una propuesta diferente, gestionada también por una cooperativa de trabajo. Es decir que los propios vecinos de Quilmes y del sur del Gran Buenos Aires son quienes gestionan el medio, quienes se encargan de realizar la programación, de gestionar lo que tiene que ver con la sustentabilidad del medio, lo económico. Y en ese marco Aijuna viene de alguna manera a trabajar con organizaciones sociales, con emprendedores de la economía social y tratar de que eso también se refleje en el aire de la radio. Me gustan mucho las ferias, me gustan las bandas. Ahora voy a investigar un poquito más que hay, pero me voy a quedar. Y a mí me parece muy importante y yo creo que la radio se merece también el apoyo de toda la comunidad, ¿no? Porque es el beneficio para toda la información que dan las radios, ¿no? En el Día del Naturalista Local se conmemoró el nonagésimo cuarto aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Utzo. El homenaje contó con una muestra artística de los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 26 de Quilmes y la exposición de obras plásticas del maestro Ludovico Pérez. Guillermo Enrique Hudson es un escritor que ha hecho conocer la Argentina, la Pampa bonaerense, su fauna, su flora, su gente, los gauchos, los pueblos originarios en todo el mundo. El evento Auxo que logró nuestro club, el Club del Conurbano, que el día de su nacimiento fuera declarado en Quilmes, Día del Naturalista, en reconocimiento a su obra y pensado para que fuera una jornada de encuentro de naturalistas y para difundir su obra. Hudson es un representante argentino que está en todo el mundo. Es un libro de lectura en Japón, en Inglaterra, acá ni lo conocemos. Entonces, me enorgullece de que soy vecino, yo vivo en Ránez y siempre voy a visitar ahí el rancho, que es una cosa impactante, saber que ahí vivió un gran hombre. La importancia es absoluta porque todo lo que sea cultura, conocimiento, profundizar en un escritor de la índole de este hombre Hudson o Hudson, enriquece, amplía la inteligencia y hace mejor a la gente. Dentro de los festejos de los 350 años de Quilmes, se realizó una carrera solidaria de 5K por las calles del centro de la ciudad. Para que se sumen todos los integrantes de la familia, se organizó una corre-caminata de 2 kilómetros y la mini-maratón 1 kilómetro para niños. Soñamos con un maratón donde pudiéramos, a través de la fundación, que integra la Iglesia del Encuentro, la Escuela del Encuentro y el programa Quilmes Mi Casa, poder acercarnos a la sociedad y hacer a través de esta maratón una excusa donde podamos promover los valores, donde podamos acercar familias con sus hijos y poder celebrar justamente la vida, el pasarla bien, el estar juntos. Para nosotros es algo importante porque, bueno, apoyar instituciones que trabajan al beneficio de la comunidad, como ser la Casa de Quilmes, la Iglesia, es importante. Bueno, nos convocaron y para nosotros es un honor poder trabajar para ellos en conjunto, como con otras instituciones. Un objetivo solidario porque todos los que están hoy compitiendo y compartiendo, más que nada, no solamente vienen a correr, sino también a ayudar a través de un alimento no perecedero a la fundación con el programa Quilmes Mi Casa, asistencia a los chicos en situación de calle. Para mí lo bueno es que, nada, puede servir para que un montón de gente se prenda, chicos, grandes, toda parte es corto el trayecto, está bueno, me parece copado. Y la verdad que hoy superó las expectativas, teníamos un cupo de 500, estamos en 700 corredores, que no es fácil, no es fácil acá en Quilmes. Además, que tenemos gente de todo el Gran Buenos Aires, capital, que viene a correr 5 kilómetros, que la gente no viaja una hora para correr 20 minutos, es una cosa descabellada. Y sin embargo, lo tenemos todo acá. Recién vengo a competir CrossFit, así que estoy un poco cansada, pero estoy intentando correr 5 kilómetros por día e intentando hacer buen tiempo, pero bien. Bueno, acaban de correr los chicos el Unca Kids, hicimos recién la barriera en Alvear, le pegamos derecho hasta la Plaza de la Cruz y bueno, y de vuelta fue una fiesta hermosa, yo fui con mi hijo, con mi hija, y ahí cada papá de la mano, los chicos recontentos, todos han recibido su medalla, su remerita, su hidratación. Y tenemos un calendario muy variado, muy variado, hay de todo, hacemos agua, telontería, así que te imaginá que vaya, que contamos en el staff de 10 chicos, que son todos profesionales, 10 chicas, que son todas profesoras, todos estudian, todos trabajan, y bueno, también está el apoyo de ellos, me respaldo en mucha gente, mucho más capaz que yo, yo soy el que empuja para adelante, pero la verdad que tengo un equipo terrible. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa.